Ahora, esos términos que tienen ahí, ¿qué ven en común, niños? ¿Qué tienen? Pues, profe. La. La y la. Dos. La y la. No, 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 que las dos primeras cifras tienen en común la, y las otras tienen en común la X nomás, o sea. Muy bien, listo. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, digamos, en el primero, sí, vamos a tener en cuenta que, recuerden que es el factor común del factor común. Entonces, primero vamos a mirar que eso tienen en común, listos, como dijeron muy bien, estas dos letras tienen en común la X, y estas otras dos letras tienen en común la A, listos. Si se dan cuenta, tienen un factor común ambas, listos. Entonces, primero yo voy a separar esas dos, listos, voy a separar en cada uno de los dos términos, listos. Ahí ya cogí y los agrupé, como ustedes me dijeron. Miro lo de la A y miro lo de la X y lo de A, listos. Si se dan cuenta, pues simplemente lo que hice fue separarlos en un paréntesis, pero si se dan cuenta, yo no le hice nada. No cambié exactamente nada, pues son los mismos signos y todo eso. Yo simplemente lo que hice fue aquí poner un paréntesis y aquí otro paréntesis. Nomás lo separé por factores comunes, listos, pero aún yo no he sacado el factor común, listos. ¿Hasta ahí claro, niños? Bueno, no me he dicho nada, supongo que sí. Entonces, simplemente hice eso y ahora sí yo voy a sacar el factor común, listos. Entonces, factorizando el factor común, pues me queda, si se dan cuenta, en el primero tiene en común la A, ¿cierto? Entonces, dejo afuera A. Entonces, el número que he multiplicado con A me da A cuadrado, pues es A. Y el número que me da multiplicado con A, que sea exactamente igual a BX, pues es B. Más, vuelvo y tengo el mismo signo, aún todavía no lo quito, ni nada de eso. Y, pues, el número que he multiplicado con X me da AX, pues es A. Y el número multiplicado con la letra que he multiplicado con X que me da igual a BX, pues BX. Si se dan cuenta aquí de nuevo, lo que está dentro del factor común es exactamente igual y digo, siempre, siempre, siempre tiene que quedar igual, ¿listos? Y, lo que tienen que hacer, pues, digamos, vamos a poner ya en términos de una multiplicación, dejar aparte los que están en común y afuera los no comunes, ¿listos? Entonces, ¿qué es lo cual es en los que tienen en común? Pues A, B, X, es el común para los dos términos. Y, pues, los no comunes, ¿quiénes son? Pues los que están fuera del factor común, que es A y X, ¿listos? Entonces, de tal manera que me queda de esta forma, ¿listos? Y aquí ya la factorización como A, B, X, por, aquí ya cuando al final, yo ya no sigo poniendo el signo más, sino ya lo pongo en términos de una multiplicación, por, digamos, los comunes, por los no comunes. Y si se dan cuenta, los no comunes son los que están aquí fuera del paréntesis, ¿listos? Es A y X. Y ya quedó factorizado. ¿Chicos? ¿Dudas? ¿Niños? Este es el I mejor. Lo único que hice fue coger y separar por las cosas que tienen en común. Entonces, aquí vemos, tienen A, B, X, tienen en común la X. Lo que hice fue separarlos, no hice nada más, ponerlos como un paréntesis. Y, pues, el otro tiene en común A, ¿sí? Porque ambos términos tienen A. Entonces, lo que hice fue separarlos aquí en un paréntesis. Es exactamente lo mismo, si se dan cuenta, en el medio me quedó el signo de más. Lo único que hice fue hacer eso. ¿Clara y Daniela? Chica. Sí, señora. Ahora, si se dan cuenta, pues yo tengo dos paréntesis, entonces por cada paréntesis voy a sacar el factor común. ¿Listos? Señora Gisela. Profe, yo no entiendo el tercer paso. Ah, ¿ya es más fácil? Bueno. No, hay que irse formando factores comunes. Pues, no sé, sí es así. Sí, digamos, espérame, espérame. Entonces, aquí, digamos, lo único que hice aquí. Ahora, cuando yo ya lo separé, entonces, ahora saco el factor común de cada paréntesis. Si se dan cuenta, en el primer término, ¿sí? Aquí, en el primero, que tiene en común, pues, la A, ¿cierto? Entonces, A, entonces, hago factor común común lo veníamos haciendo antes. Entonces, ¿cuál es el número que multiplica, la letra que multiplica con A? Pues, me da A cuadrado, pues, ya sabemos que es A, ¿no? Porque A por A, pues, A cuadrado, ¿cierto? Y si se dan cuenta, es el mismo término que yo tengo aquí. Entonces, es exactamente el mismo. Ahora, yo lo voy a hacer ahora con el siguiente. Entonces, ¿cuál es el número que he multiplicado con A? Me da exactamente igual a BX, igual a B, ¿ves? A B, B, ¿cierto? Pues, si se dan cuenta, es el mismo que yo tengo aquí. Igualmente, la factorización es muy similar en el otro. Como tienen en común la X, ¿cierto? La dejo afuera y, pues, lo que no tiene X, lo dejo adentro. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que estoy haciendo. Entonces, un número que multiplica... Una letra que multiplica con X, me da exactamente igual a XA. AX, pues, es A. Y la letra que multiplica con X, me debe X, pues, va a ser B. Y ya. Ah, yo ya saqué los factores comunes de los dos, ¿cierto? Si se dan cuenta, me dieron exactamente igualitico. Siempre, siempre tienen que dar igual. Ahora, ¿hasta ahí, claro, niños? ¿Hasta aquí? Chicos. ¿Ese fue el que se arrepiente? Sí. Si se dan cuenta, siempre tienen que quedarme lo que quedó en el paréntesis. Siempre, siempre, siempre tiene que ser igualitivo. ¿Listos? Entonces, ya para finalizar, ya para ponerlo ya en términos de una multiplicación, ¿yo qué hago? Primero, pongo los términos que tienen común. ¿Cuál es el común que hay dentro de esta expresión? ¿Qué es lo que hay igual? ¿Qué hay igual en estas dos? Chicos. ¿Qué es lo que hay igual? En esto. ¿Qué tienen igual, chicos? ¿Qué tienen igual? La y la B. A más B, ¿cierto? A más B, es lo que hay igual, pues es lo que puse primero. A más B, ¿cierto? Eso fue lo que yo puse primero. Ahora, voy a poner los términos no comunes. ¿Qué me refieren con los no comunes? Pues, los términos con los cuales están multiplicando el factor, que es X y es A. Y, pues, si se dan cuenta aquí cómo está sumando, lo pongo sumando. ¿Listos? Y, pues, esos son los otros términos que hay dentro del otro paréntesis. Y aquí, en este caso, pues, yo ya lo pongo en términos de una multiplicación, ya en una sumana, porque sería otra cosa. En términos de una multiplicación, cuando hablamos de factorizar, lo que hacemos es coger y expresar esto. Esto en dos factores. En este caso, que son dos factores, que cuando yo los multiplique, me tiene que dar exactamente igual a esto. ¿Listos? Y, pues, ahí yo ya tengo mi multiplicación. ¿Listos? Mi factorización. Qué pena. ¿Listos? Siempre los términos comunes, siempre los dejo al principio. Y los no comunes son los que yo tengo acá al frente. Los que son frente al paréntesis. ¿Listos, niños? ¿Claro? ¿Dudas? Chicos, ¿Ese qué es lo que tienen en común? Lleven. A ver, profe. Pues que unas letras están acompañadas de X y aquí otras están acompañadas de Y. ¿Listos? Entonces, eso es lo primero que yo voy a hacer. Voy a coger y las voy a separar. ¿Listos? Y también los múltiplos. Sí, digamos, esta factorización se puede hacer de dos maneras, ¿sí? Pero, digamos, no lo quiero hacer con dos maneras porque se me van a confundir. Entonces, las voy haciendo nomás con una. ¿Listos? Pero cualquiera de las dos me da exactamente lo mismo. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, yo podía coger, digamos, teniendo en cuenta lo de la X y las Y, podría ser una, ¿sí? O la otra es que tengamos en cuenta primero cuáles son los que tienen A y cuáles son los que tienen B. Cualquiera de las dos es válida. ¿Listos? Pero, digamos, en esa guía vemos por las letras, por X y Y. ¿Listos? Cualquiera de las dos es válida, no importa, ¿sí? Y, digamos, no importa el camino que se tome, siempre vamos a llegar al mismo resultado. ¿Listos? Entonces, pues, en ese caso, yo creo que yo cogí que tienen como un X y Y. ¿Listos? Entonces, simplemente, así los tomé, así. Y si se dan cuenta, yo ese signo negativo aún lo mantengo acá. Y lo único que hice fue coger y separar eso en un paréntesis, ponerle paréntesis. Lo único que hice yo ahí, me he hecho nada más. ¿Listos? Ahora sí voy a sacar el factor común. ¿Cuál es el factor común del primero, niños? ¿Cuál es? La X. La X. ¿Y cómo queda por dentro del paréntesis? ¿Ya lo pueden hacer? Yo creo que ya solitos. ¿Cuál es? El que queda fuera de paréntesis, diría A y B, ¿no? No, X, A y B. Sí. X, A, muy bien. Menos. ¿Qué? Menos, X, Y. ¿Qué no es? ¿Dos? ¿Dos? 2B. ¿Menos 2B? Listo, muy bien, menos 2B. ¿Listos? Sí, ya casi la coge, Daniela, pero ahí vas bien, ahí vas bien. ¿Listos? Igual, aquí, ¿cómo me quedaría el factor común? Chicos. ¿Y? 2Y. 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 ¿2Y? No, porque si se dan cuenta, primero, lo que se dan común. Es la Y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría el factor común? 2Y. ¿2Y? Ah, sí, señor, 2Y. ¿Listos? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ambos tienen que quedar igual. ¿Listos? Y, pues, las Y es lo que se dan común también, entonces, va a ser 2Y. Y, pues, digamos, factorizándolos, ya ustedes más o menos me lo dijeran, ¿sí? La primera va a ser X, A menos B cuadrado, y menos, todavía menos, porque estoy teniendo en cuenta el signo que está aquí en el medio. ¿Listos? Entonces, como lo que tiene común es 2Y, pues, simplemente, digamos, el número que multiplica con 2Y me dé 2AY, pues, es A. Y el número que multiplica, o la letra que multiplica, letra y número que multiplica con 2Y me dé exactamente la 4BY, pues, va a ser 2B. Sí, simplemente lo que hice fue sacar factor común. Y, si se dan cuenta, niños, en este caso, los dos términos que yo tengo aquí son exactamente iguales, ¿cierto? Siempre me tienen que dar igual, no me pueden dar diferentes porque ya no sería, ya sería otra cosa loca. ¿Listos? Entonces, siempre tienen que ser igual. Y, pues, por último, lo que yo voy a hacer es coger y, pues, ya expresalos como ya en términos de una multiplicación. Bien, para ello, pues, primero yo voy a dejar lo que tiene en común, como lo que tiene en común es 2AB, ¿sí? Que es lo que yo tengo ahí subrayado en azul, pues, lo primero que pongo es eso. Y, pues, en el otro factor va a ir lo que no hay en común, ¿sí? Lo que está fuera del paréntesis, que es A, que es X, mentiras, y menos 2X. ¿Listo? Si se dan cuenta, fue lo que yo puse aquí. Y ya, ya quedó factorizado. Siempre al final, tiene quien quiere en términos de una multiplicación, no puede ser de suma ni resta. ¿Listo? Porque estamos multiplicando. Claro, chicos, ya es un poco más claro. Chicos, recuerden que siempre el factor común tiene que dar igual. Siempre, siempre, siempre. ¿Listos? ¿Dudas, niños? Niños, niños, ¿qué venden común en este ejercicio? La M. Muy bien, la M. ¿Y cuál la otra? La N. La N. Muy bien, la M. Y la N, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tienen común. Pues, aquí en este caso, pues, como están separados, la M, simplemente lo que yo voy a hacer es coger y separarlo. ¿Listos? Voy a coger estos términos aparte y estos otros dos términos aparte. ¿Listos? Y, pues, simplemente los agrupar. ¿Listos? De tal manera que me quedan de esa forma. Entonces, si se dan cuenta, M, 3M es positivo y 3MX a la 4 son positivos. Pongo el menos, ¿sí? Que es el que está en el medio. ¿Listos? El signo del medio. Pues, lo pongo menos. N. ¿Listos? Si se dan cuenta, aquí lo que me queda, pues, los pongo positivos. ¿Por qué? Porque este signo que está acá afuera me está afectando los signos que están adentro. ¿Listo? Entonces, por eso lo pongo positivo. ¿Listos? Sí, eso lo vimos hace rato, pero lo vimos que yo les dije que lo que está dentro del paréntesis va a ser afectado por este signo. Entonces, este va a ser positivo. Como los dos son negativos, entonces, les pongo positivos ambos. ¿Listos? Por el signo que me está afectando ahí al frente. Y, pues, simplemente ahora lo que yo hago es coger y sacar el factor común de esos términos. ¿Cuáles, niños? El del primero puede ser que tienen en común. La M. M, ¿quién más? M y 3. 3M. Eso, 3M. Y uno al segundo. 2N. Muy bien. Entonces, factorizándome queda de la siguiente manera. ¿Listos? 3M y 2N. ¿Cierto? Y, pues, yo cuando factorizo, ustedes ya sé que lo saben hacer. Ya lo saben hacer un poco mejor. Si se dan cuenta, estos dos términos me dieron exactamente igual. 1 menos 4. Menos X a la 4. ¿Listos? Entonces, por último, lo que me queda hacer es coger y, pues, plantearlo ya en términos de una multiplicación. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es coger. Primero, siempre pongo los comunes. Señora. Señora. ¿Por qué cambia el signo? Ah, espérame. ¿Por qué cambia el signo? Ah, espérame. Creo que... Ya sé qué fue. No, cuando lo digitalicé, yo creo que le puse mal el signo. Sí. Se preguntó, cuando lo pasé, me quedó ahí un poco mal. Ah, espérame. Entonces, ¿cómo quedaría? No, se los... Estoy cambiando el signo. No más. Listo. Si aquí me da 4. Esto, positivo. Sí, de pronto cuando... No, de arriba sí ya está bien. ¿Listos? Este no es así, se quedó bien. ¿Listos? Entonces, ahí ya me queda. Pues, cuando saque el factor común. ¿Sí? Porque, no, de pronto cuando lo pasé, me confundí ahí de decir. Eso es de... En digitalizarlo. Y, pues, simplemente, si se dan cuenta, ambos son exactamente lo mismo. ¿Sí? Y, pues, lo que yo hago ya es primero. Bueno, aquí no puse primero. Entonces, primero puse el término que tienen en común. ¿Sí? Y, en el otro paréntesis, lo que hice fue coger los términos que habían fuera del paréntesis. Y los puse en otro factor. ¿Listos? Y ya. Eso es lo que está fuera del paréntesis, lo que yo puse acá en rojo. Que es exactamente lo mismo. Y, pues, ya ahí ya están en términos de una multiplicación como este 2n. Está negativo, también pasa negativo acá. ¿Listos? Y ya. Y ahí ya quedó factorizado, chicos. ¿Dudas que tengan? Niños. ¿No? ¿Claro? Creo que la próxima clase lo voy a hacer con ya con 6 términos. ¿Sí? Y, pues, para dejar toda una sola actividad de esto. ¿Listos, chicos? ¿Listos, chicos? ¿Listos, chicos? Gracias.